¡Suscríbete al canal! Por si lo queréis probar, está totalmente en español Tiene un montón de idiomas, de hecho Lo cual es maravilloso, me encanta Cuando sacan los juegos con tantos idiomas Te lo prometo, eh Me encanta, me encanta, pero bueno, venga, vamos a probarlo Es un juego que tiene también toques de humor Y es así como Picaresco, ¿no? Me gusta Somos un villano Somos un mago malvado RPG Metroidvania, o sea que promete, eh Ah, nos derrotan, ¿no? Somos nosotros Caemos derrotados Y se rompe el báculo ¡No! Y el héroe de la historia se queda con las gemas La carita ¡Fuck you! Grande Perdedor Evil Wizard Wizard ¡Qué guay! Estoy grabando, tengo audio ¿Sí, no? ¿Se escucha bien? Igual está un pelín bajo, eh Lo bajé en el menú Ahí estamos Ser maligno Escapando de mi escondite ¿Cómo? ¿Qué debas estoy manchado de caca de ciervo? ¿Eres tú? Que situación tan incómoda ¿Eh? Yo, el hechicero maligno Y tú Al otro lado de la pantalla O sea, juego que rompe la tercera pared, ¿no? ¿La cuarta pared? La quinta, no me acuerdo ¿Quién ha dejado entrar a esos sopencos? Mierda Permaneceremos juntos hasta que recupere mi castillo ¿Qué esperas? ¿Un tutorial? Yo he jugado otros juegos antes, ¿no? No puedes moverte sin moverme a mí, figura Venga, vamos Vale, pon pelín lento Espera, ¿será eso? ¡La espada es suprema! Se le va a caer el pelo a quien me cruce Veo que tienes muchas ideas en el coco Déjame quitarte esto Toma, espada oxidada ¡Lo tengo! Eh, da igual, es una vieja espada oxidada Probablemente nivel 1 Pum, 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 pum Pulsa X para usar la espada de un combate a melee O esquiva el ataque enemigo sprintando con la A Eh, ahora se mueve un poquito más deprisa, nice Esto es el castillo Qué guapo, ¿no? Hostia, qué sangriento Me han te impulsado al revés, cerca de los enemigos débiles Para ejecutarlos y recuperar vida Grande Tutorialot No me jodas Sacude, sacude, sacudiendo va Sacudiendo va Yo quiero sacudir ¡Está meando! Ah, quiero sacudirlo toda la noche ¡Hombre, por favor! Abrechete un poco Discúlpeme, señor El camino está cerrado Debe voler Buen trabajo Portento de la confianza Te he enviado el premio del empleo del mes a tu correo Pero tengo que seguir por el bosque Insisto No quiero restarle Qué alivio Sigue sacudiéndola entonces Pero lo haré si sigue por este camino Buah, chaval Qué pesado eres Eres el tutorial de combate Pues nada, para adelante Para adelante como los de Alicante, monía No puede ser muy complicado Ha estado chupado Vale ¿Qué otros caminos hay? No puedo entrar ahí todavía, ¿no? Vale No puedo entrar ahí todavía ¿Qué? Te lo estoy diciendo No sabía que era tu hermana ¡Oh, no! Lo siento, tío ¿Te has enfadado? No, no es eso Es que no tengo hermana Se llama Kurt ¡Ay, madre! Eso lo explica todo Que tenía un rabo como el brazo de un niño Bueno Detente, viejo anciano No deberías estar aquí No es seguro El castillo del hechicero maligno está siendo atacado ¡I am the evil wizard! Ese es mi castillo, imbéciles El que lleva el albornoz Creo que me mea un poquito ¿Qué paparata se cree que tiene poderes o algo? Sin instructor No me digas que no has logrado subirte la cammallera otra vez Tutorial ha muerto Tutorial robot ha muerto Quiso darme una lección Si deseas unirte a él Estaré encantado de hacer tus sueños en realidad ¡A por él! ¡A por él! En verdad reviento Les hago polvo, tío Está bajo llave Y yo no la tengo ¿La tienes tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gachondo! ¿Esto qué es? Un dummy, ¿no? ¡Eh! ¡Mira la cara! ¡Ah! Eso es todo aquí, ¿no? Una llave de plata Debe haber un cofre cerca ¡Hombre! ¡Un bastón! No es el mejor Pero me hará el apaño Hasta que recupere el mío Debería ser capaz de aprovechar El fuego de la fogata Ve a la fogata y pulsa RT más I ¿Qué igual es RT? ¡FIRE! Golpea enemigos de los retos Con tu espada Para ganar maná Eh, pulsa y griega Para hacer una bola de fuego El fuego da ya a tus enemigos Durante un tiempo Vale, está guay, ¿no? Aquí recupere la maná ¿Qué hay por aquí abajo? ¡Ahí va! ¡Qué asco! Nada, ¿no? ¿Dónde estoy, tío? ¡Ah, mira! ¡No, qué he hecho! ¡Ah! Monkey Patoluffy No te creo Yo seré el rey de los piratas De goma ¿Qué es esto? Es como una... Es como una especie de... De guiñito, referencia o algo ¿Los creadores de este juego Tendrán algo que ver con One Piece? No creo, ¿no? ¡Es el chisero maligno! ¿Más? ¡A por él! Enough ¿Sabéis quién soy? Deberíais estar asustados Rogando por vuestra vida Caparé con vosotros Os arrancaré las extremidades Y luego cogeré mi bastón Y... Os lo meteré por... ¡Aye! Salud Ando fatal de la logia Está pegando fuerte ¿Sabes que hay un spray nasal? ¿Qué demonios? ¡Atacad! ¡Le guanchoteo, tú! ¡Hombre! El combate no es muy difícil También te digo El combate no parece excesivamente exigente Y un cadáver ¿Qué es esto? En el juego te encontrarás Unas rocas rojas portadoras de almas Rómpelas para restablecer tu salud Vale, pociones, ¿no? Algo así ¡My castle! ¡Qué grande! Eh, los paisajes son muy bonitos ¿Eh? ¿Y esto? Oh, Robert Mira lo que te han hecho Mira este Qué fastidio No estabas preparado ¿Qué es esto? Al ser golpeado por un ataque de fuego Te quemas Recibiendo daño progresivamente Sprinta tres veces para eliminar el efecto Lo que tanquean, ¿no? Toma Venga, chavales Coge el mando Lo tengo Eso me suena Creo que he estado aquí antes Este viejo pozo debe de estar conectado con la mazmorra Chaval, qué profundidad Pasito a pasito Suavecito Pulsa lentamente para avanzar He dicho lentamente No puedo creer que tenga que colgarme mi propia mazmorra Vale, vamos a iluminar este sitio En general al lado Esto hace incluso más mal rollo con las luces encendidas Puedes reunir nuevos elementos de fuentes mágicas Acércate a la fuente brillante y pulsarte más sí para conseguir un nuevo elemento El elemento obtenido reemplazará el anterior Vale Espérate, hagamos una cosa Y vamos a subir un poquito todo, ¿vale? Así Creo que está muy bajito, tío R-T-Y Lightning Hechizo de rayo Consume cuatro de maná para invocar un poderoso ataque a tu alrededor Me entropezó con mi túnica Goma Downey Jr. Yo soy Iron Pato ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! Robert Downey Jr. El que interpreta a Iron Man Espérate, creo que ahora estoy un poquito alto, ¿eh? Voy a bajar la música Stay far away Esta demo no tiene función de auto-guardado Entra en los baños para guardar tu progreso Aparecerás en el último baño en el que has estado Marcado como una luna brillante Stay far away Vale, por aquí hay un camino Por aquí hay otro ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Se ha escapado! Tenemos que salir de la mazmorra como sea Se ha pasado en esta celda Venga, por favor ¿También hay un rayo en las paredes? Voy a tener que dar una manita de pintura Vale, aquí hay algo, ¿eh? Ahora esto es la rayuela ¡Eh! ¿Quieres jugar al arcado? Empiezo yo Pato de War ¡Me encanta tú! ¡Es Kratos! ¿Y sabes por qué es lo de chico, no? Porque a la gente le encanta El nuevo, o sea, el último God of War Que está interpretado por... ¿Cómo se llama el actor, tío? Creo que es hawa... ¿Es hawaiano? Que dice lo de boy ¿Sabes? Boy Read, boy Me encantan las referencias Te lo juro, me encantan las referencias ¡Eh! Por fin, el sistema maligno Te estaba esperando Parece que llevas un siglo, desde luego Pagarás por tus actos Mira, Sans ¿Otra referencia más? La referencia a Undertale Tengo cosas más importantes que hacer Me vengaré Nos dejaste morir aquí Atrapados en una celda sin comer Sin beber Y sin cómics Te voy a ser sincero Me olvidé de vosotros por completo Es hora, da igual Es hora de que te enfrentes a tu peor pesadilla Bueno Te relajas, ¿no, Sans? ¡Ay, que son varios! ¡Vamos! Venga, crack Un abrazo Genial El mecanismo de seguridad está activado Tenemos que abrir el portón para salir de aquí Vamos a la cámara de seguridad para desactivar el portón Vale, por aquí ¡Ahí, camino! Ah, ¿y cómo camino secreto? Vale, esto no es ningún tipo de entrada, ¿no? ¡Eh! No Esto es fuego O sea, ¿puedo coger fuego de ahí? ¡Eh! Las revetitas Vale, otra entrada ahí Perfecto Estoy viendo a ver si hay algún ¡Ey! El rayo está fuerte, ¿eh? Que flipas Maldición, el portón de seguridad está cerrado Tengo que introducir el código de seguridad usando las palancas Si mal no recuerdo, el portón se abre cuando las antorchas están encendidas Tengo que usar las palancas para activarlas ¡Eh! ¿Qué tal ha estado en modo tutorial? Vale Espérate, que quiero... ¡No! Quería volver Que hay más caminos Hostias No me gustan estos puzles, tío Se me dan como el orto, ¿eh? Todo tu ritmo, ¿no? Buah, esto se me da muy mal, tío A ver, tal temprano lo conseguiré ¡Ah, esperte un momento! Claro, usa tu magia, Sherlock Si me lo está diciendo él Soy gilipollas Es que soy imbécil Toma ¡Hala, con trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sos trampa! ¡Ay! Me dejé cosas atrás, tío Por fin, abramos el portón La contaseña La contaseña era Arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha, izquierda Eso era el código Konami No te creo No te creo Hostia Así sonaban los routers En mi época, ¿vale? Cuando yo tenía 10 años Y había internet O sea, el primer internet Que yo tuve Que era de 56kb O algo así Sonaba así Cuando se conectaba ¡Qué fuerte! ¡Qué nostalgia, tío! ¡Qué nostalgia, tío! ¡Ha funcionado! ¡Qué nostalgia, tío! Vale, ya estoy aquí Pero me he dejado cositas, ¿eh? ¡Eh, vosotros otra vez! ¡Hostia! Me están reventando Joder, pero es que Me atacan mientras les ataco yo Entonces no puedo hacer nada Espérate, que voy a cambiar de elemento Me gusta muchísimo más el rayo, ¿eh? Pero mucho más ¡Lightning! Espera un momento Pato Cop Vivo o muerto Tú vendrás conmigo Robocop ¡Qué maravilla! Vale Me han reventado, ¿eh? Me han hecho polvo Vale, ¿y algo por aquí? ¿Algún secretillo? Está muy OP el rayo ¡Bam! Tontito No Por aquí no puedo pasar ni de coña Hay unas patas marcadas en el suelo Pero vamos, ni puta idea Hay como un camino ahí No se levanten de nuevo Está roto, ¿eh? Vale, por ahí no sé si puedo ir Quizá pueda volar o algo más adelante Has encontrado un terminal de mejora de melee Un terminal de mejora de melee Es una piedra de afilar, ¿no? Aquí es donde el combate de melee se pone interesante Este BB le concede al usuario un nuevo ataque melee Verás lo que soy capaz Para usar la plataforma GXT 1080 IT 1080T Es una gráfica, tío Colócate enfrente del terminal y golpea la rueda con tu espada Vale, es muy fácil Hasta tú puedes hacerlo Vale, sí Lo siento mucho R-X Vale Aquí estás monocomando la play No lo acabas con la siguiente Te cago en la puta ¡Ah, compi! Has llegado tarde La tienda de bolsa de papel y peluca cerró la semana pasada No sé quién eres o por qué te encerré aquí Pero vuelve a tu celda Prisionero ¿No te acuerdas de mí? No, abandonaste aquí después de experimentar con nosotros Estoy empezando a ver un patrón Creo que separó la gente después de encerrarla Déjame adivinar Estás molesto porque me olvidé de ti y ahora quieres vengarte No, necesito tu magia para ser humano Quiero tu bastón ¿Quieres mi bastón? Menudo abrigón Perdona, tengo que hacer chistes de vez en cuando Por olvidar el asco que me da tu cara Si no nos lo entregas por las buenas Te lo quitaremos a la fuerza ¡Oy va! ¿Y ese gancho? Compete unas 100 personas en monstruos mutantes Y lo estarás pagando toda tu vida Bueno, Big Mac No me he ganado el nombre de ser maligno A base de portarme bien ¿Quieres mi bastón? Venga, pon el, bribón Bueno, yo te hago así Te reviento, ¿sabes? ¡Ojo! En estos barriles no hay nada Esto es solo para cargar la magia, ¿no? Por lo que veo no hay nada ¡Ojo! Bastón de dos elementos desbloqueados Pulsa RT más I para equiparte un elemento primario Y úsalo con la I RB más B para equiparte Ok Estás jugando con poder Está rotísima la magia esta, tío Está roto ¿Cómo es el Execute a este tío? A ver Vale, no tiene nada especial, ¿no? Hostia, cuánta peña, tío Bueno, pero cuánta gente va a venir, coño Ahí va, un boss Pues venga ya A Bele Los mato, Bele ¡Pum! Ya estaría, ¿no? ¿Eh? ¿Y esto? Ah, un nuevo elemento Para congelar el agua Crea caminos en el agua Venían de por aquí, ¿no? Vale Puedo crear caminos en el agua O sea, puedo ir por ahí No me dejan volver Para utilizarlo abajo ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Pater! Que empiece el espectáculo Este es de Persona 5 Royal, ¿no? Como molan las referencias, tío ¡Eh! ¡Pátula! Tiene brócoli en uno de sus colmillos De Drácula Vale, pues es por abajo, entonces Cien por cien El único camino posible Por aquí, ¿no? Las marcas ahí de las patitas Rayo ¡Buenas tardes! Uf, tanquean muchísimo Vale Guarda la partida Espérate, que no sé si es por aquí o por allí Eso es hielo Electricidad Aquí tenemos un camino Aquí otro Aquí otro ¿Ratitas? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Little Wizard Wizard ¿Por qué digo wizard siempre? ¿Qué toca hacer? ¿Cómo disparo? No sé cómo disparar, ¿eh? No tengo ni idea Ah, vale, ya está Eh, que no tengo hechizos No tengo magia No entiendo Vale 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 Me ha costado entenderlo, ¿eh? Fallao Si lo dejo ahí Y si lo dejo ahí Lo cojo luego Increíble La profundidad De este juego Enemigos Enemigos Más rápido ¿Cuántos puntos tendré que hacer? Oye, podrían venir más rápido, ¿no? Uy, va Vale, sí Más rápido Bien Me gusta, me gusta Ey Necesito 5.000 Para poder desbloquearlo Vale, da igual Por aquí me han marcado Ey Por aquí han ido las ratitas, ¿eh? La viuda pata En la etiqueta pone No llevar a Budapest Maravillosas las referencias, ¿eh? Maravillosas Au Hay que tengo que hacer el dash 3 veces Vale, ya está Vale, bien El pato oscuro Soy bad pato Este juego es Jesucristo Ey, hay un cofre ahí Tocho, ¿eh? Por ahí no hay nada Un cristal de vida Bien Ahí va Doctor J. Kill Doctor J. Kill Como el de Mr. Hyde ¿No? Tanquea mucho, tío Ah Suéltame Suéltame He fallado Me muero, ¿eh? Ah Cuidado, ¿eh? No me doyes Guarro Don't ya Don't ya Venga Se ha quedado un puto pixel, hermano No te creo Escucha, pero eso es un voz secreta o algo Dos, tres elementos O es aquí el combate No entiendo Bueno, no importa Espérate Vamos a hacer el combate Es otra vez, ¿no? Era por aquí, ¿verdad? Son las marcas Son las marcas De las garras De Mr. Hyde, ¿no? O sea, son las manos de Mr. Hyde Las patas o lo que sea De Mr. Hyde, creo Me cuesta mogollón Dotearle, tío Vale Cuidado Te pillé Me ha dado, ¿en serio? Ah, no ¿Puedo spamear la magia? Eh, spameo la magia, lo reviento Lo hago polvo Señor M. Azado Vale, ¿qué haces? Uy, me ha reventado Pero, escúchame ¿Qué es esto? ¿Esto es un boss secreto O algo, no? Vale ¿Qué es esto? Muy fuerte El Mr. Hyde Muy fuerte Ala, qué dramático Vale, porque hay cositas también, ¿no? Darth Pato Yo soy tu pato Qué maravilla, tío Sí, este Es un boss secreto En la demo Vaya, sí que has llegado al final O sea que cuando dices esas cosas Estás pidiendo gritos Que hagas chistes guarros Especialmente cuando me tiraste Por las escaleras ¡Bah! Desde que dejé de andar contigo He aprendido a pasar De tu morboso sentido del humor Sigue aquí, ¿no? No piensa marcharse Este castillo es su trofeo La recompensa por su heroicidad Pero claro No logro matarte Siempre consigues cabullir Tascero sea serpiente Bueno Ha recibido ayuda He mapeado todo tu castillo Pero es lo mismo ¿Qué pasa? Tu nuevo jueguito Sigue viéndote como una villana, ¿eh? Creí que siendo una heroína Obtendría mi redención Me desharía lo que hice No te preocupes Por robar tus penas Voy a ir a tu vera Brunielda Tú y tus buenas amenazas Ya no te tengo miedo Ahora soy una heroína Los héroes me gustan muertos Desnudos O en forma de albóndigas con queso Qué rico Pero tienes razón Acabemos esto de la manera más sencilla Como en los viejos tiempos Dime dónde está la llave De la sala del trono Y yo te diré Dónde guardo mi mejor priva Vaya maligno Después de todo lo que hemos vivido juntos Se sigue subestimando mi poder Nunca llegarás a la sala del trono Todo el mal que he hecho Ha sido culpa tuya Así que si acabo con el mal de raíz Obtendrán la redención Estaba esperándote todo este momento Este momento mucho tiempo, perdón Te voy a dejar tieso Qué guay Nunca me habías dicho un piropo Te conviertes en una heroína Y de repente me tratas bien Se calentó, ¿eh? Jaiga ¡Prepárate! Vale, quiero ver los hechizos Creo que puedo evitar sus ataques Con la magia Sí Fase 2 ¡Ah! ¿Cómo evito eso? ¿Cómo evito? Vale Mierda, he fallado Vale ¡No! Venga, tío He doyado ¿Otra vez? Vale ¿Más? Se pone un paraguas de hier... ¡Ay, mierda! Voy a morir, ¿eh? Joder Pero bueno, tiene 3 putas fases ¡Qué calentada! Y todavía queda el boss de Mr. Hyde Bueno, no sé si lo haré Es que no puedo curarme Más allá del cristal rojo Lo guardaré para el final Al menos llámese los ataques ¡Papá para el final! ¡Papá para allá! ¡Vale Paz ¡Qué pesada eres! ¡Otra vez! ¿Cómo la estoy poniendo ahora, eh? ¡Ah! ¡En serio! Está muy guapo el combate, eh Las cosas como son Vale No, si al final es fácil, eh Venga, ya Estás muerta ya ¡Boom! ¡Otra más! ¡Estás flipando! Vale, eso como se evita Está flipando, tío ¡Oh, que me empuja! ¿Qué es esta locura, tío? ¡Oh! No le doy Vale Vale ¡Eso no sé cómo se evita! ¡Ah! Vale No, por favor ¡No, por favor, Hedger! Es que no sabía que lo hacía tan... No sabía que lo hacía tantas veces, tío ¡Ah! Pero ¿cómo puede tener tantas putas fases? ¡Que es esta locura! ¡Me estoy tilteando ya! ¡Venga, ya, tío! ¡Venga, ya, tío! Vale Vale Fase 2 No ¡No, me equivoqué! Vaya calentada de vos, ¿eh? Me cago en tu puta madre, hija Antes lo hice perfecto, loco ¡Ah, perfecto! Nah, tío Si fuera, fuera, ¿eh? ¡Uf! ¡No! Que calentada de vos, tío La tenía ya hecha, ¿eh? ¡Qué rabia! ¡ readya apprent de venta! ¡Begh! 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 ¡Begh dit! Venga ya Primero es que la mato A uno de vida Este ataque es muy difícil, tío Ah, estoy vivo ¡Ay, Dios bendito! ¡Suscríbete! ¡Dios, qué rápido lo ha hecho! Hay que matarla, hay que matarla, hay que matarla Oye, ¿se utilizó fuego, tío? Vamos a probarlo, ¿no? No estoy probando el fuego Podría hacerle más daño, como es de hielo Donde hay fuego, aquí Coño Vale Vamos a probar el fuego Consume menos mana Es que el rayo la aturde Y le hace bastante daño, tío Vale, parece que Creo que el fuego Le hace más daño Bastante más daño De calle, vamos El fuego Lo único que no No gano el frame De invulnerabilidad Con el fuego Pero no importa Tío Bastante injusto, la verdad Joder Me quieres dar tiempo Me quieres dar tiempo a pegarte Bueno, no le doy ni una Vale, reventadita Buah, que reventad Buah, que reventad Te estoy pegando Vale, cuidado No Vale Vale Joder No me pillas ya, eh Toma Toma Que guapo, tío Oye, como si te oscuro hacer eso Cuidado con lo que pulsas Soy maligno, pero no tanto Vale, vale Vas rápido, eh Gracias por jugar Y nos quedó el voz De Mr. Hyde Voz secreto De una demo Gracias por jugar la demo Y una mejora del juego Respecto de unas preguntas Sobre tu experiencia Encuesta A ver Vale Did you help me finish the whole demo? Vale, ¿me ayudaste a terminar Toda la demo? Sí Si no ¿Cómo puntuarías mi juego? Voy a ponerlo en 4, eh Me ha gustado mucho, tío Vale Eh 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 ¿Cómo O sea ¿Cuán buena es mi magia para ti? Voy a ponerlo en 4 ¿Cómo puedo mejorar la magia? Hay que escribir Eh ¿Algún pensamiento acerca del combate a melee? Es satisfactorio ¿Cómo me controlaste? Con Gamepad Vale Next ¿Cómo eh Puntuarías el arte del castillo? Voy a ponerlo en 4 también El sentido del humor Me ha gustado Siguiente Vale Enviar Ya está Eh Me ha gustado mucho, eh Y nos quedó el boss de Mr. Hyde Que era muy jodido Pero igual con el fuego Es que el fuego lo disparo más rápido Y hace más daño Pero oye Muy guay Muy guay Muy buenas sensaciones con este juego Me ha gustado mucho Lo tendréis en la descripción ¿Vale? Si te ha gustado el vídeo Dejate un like Un comentario Que esas cosas ayudan bastante Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.